Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Les saluda el posturmo de Sergio Arte, pues, al llegado el gran día de la vigila de aniversario de la Iglesia de Ríos de Guaviva y de Radio Margarita. Quiero invitar a toda nuestra gente que nos haya estado en el Facebook, que hoy a partir de las 7 de la noche en la Plaza de la Fe, vamos a tener una noche de adoración. Recuerde que va a estar en el seminario con nosotros, va a estar Bolañito, va a estar Wimpa y va a estar la banda Rap, personas que vamos a estar ministrando, trayendo la presencia de Dios, a este lugar. Sabemos que esta noche, este día, Dios lo ha destinado para cosas grandes. Si usted está buscando un milagro, hoy es el día y hoy es el día y hoy es el día y hoy es el día de noche. Programa Sistema Familia, no te puedes perder esto, porque Dios va a ser conquistador de mí. Te espero. La sangre de Cristo tiene poder.